Y bueno chicos como estan todos yo soy Gio y hoy les traigo un nuevo video Como habran visto en el titulo y en la miniatura del video Hoy les traigo un pack BFX Para los que no sepan que es un pack BFX es un pack para editar Pero este es un pack BFX mas que nada centrado en lo que seria para hacer intro 2D Antes de mostrar algunas de las cosas que trae este pack Que la verdad esta muy pero muy bueno a pesar de no tener tantas cosas Tengo que decirles que este pack esta hecho totalmente por mi amigo AlfaroFX Le voy a dejar su canal en la descripcion y su twitter tambien para que se pasen Le agradeceria un monton que se pasen porque realmente el los creo a los efectos Osea todo lo que esta aca lo creo el en After Effects O no se en que programa lo haya creado pero lo creo el Y la verdad le llevo bastante tiempo y yo le agradezco mucho Porque lo creo exclusivamente para mi que lo pueda subir para mis suscriptores Que son ustedes para que lo disfruten y todo eso Asi que bueno no le caería mal que se pasen por su canal Que lo van a tener en la descripcion como ya les dije Y por su twitter tambien si le pueden seguir y eso Asi que se los agradeceria un monton Asi que ahora si vamos a pasar a ver algunas de estas cosas Que son para intro 2D Y bueno vamos a ver algunas cosas Por ejemplo vamos a ver los shapes No vamos a ver todo porque como que no quiero quitarle la magia Por asi decirlo no quiero quitarle eso Asi que vamos a ver fotos Acá tenemos algunos shapes Estos shapes se usan mas o menos cuando aparecen las letras Cuando saltan las letras O tambien se puede usar como fondo Bueno estan bastante buenos Ahi tenemos otros Estan todos como se llama esto en chroma key Porque yo se los pedi que me los haga asi Para que ustedes lo puedan usar tranquilamente en kinemaster Sin problema ni nada de eso Lo que si Bueno ahora estan en formato mob Pero yo despues se los voy a cambiar Para que ustedes no tengan problemas Tambien tenemos algunas transiciones Como podemos ver aca Vamos a ver algunas transiciones Una cosa que esta muy buena Que aparece en casi todas las intros 2D Que bueno esto es exclusivo Porque lo creo el Tenemos aca en fotos Son como estos fondos que se mueven De detras de las intros 2D Esto va a servir muchisimo Y bueno no quiero mostrarles mas Porque quiero dejarlos con un poco de hype Para que ustedes vean lo demas No trae muchisimas cosas Pero lo que trae esta muy pero muy completo Para su finalidad Que es para hacer intros 2D Bueno y este pack No les dije porque lo traigo Sino que lo traigo Porque tengo pensado Primero que nada Tengo pensado en hacer un tutorial nuevo De letras para intros 2D Y un tutorial de intros 2D Pero esto chicos Para hacer esto Tengo que ver que este video Tenga un monton de apoyo Osea quiero que lo compartan a full Y que tenga muchisimo pero muchisimo apoyo No voy a pedir una meta de likes Porque ya dije que no quería pedir meta de likes Porque no se me parece medio absurdo Así que eso Osea me gustaria que tenga muchisimo apoyo Yo No se somos 12 mil suscriptores casi Así que estaria bastante bien Muchos likes Y eso Ahora si me gustaria Para finalizar el video Decirle Que si les gusto Dejen un buen like En los comentarios Me digan que les parece Otra cosa que tambien no olvide mencionar Es que van a tener link Por mega y por media Sin acortadores Es muy importante Porque los acortadores Molestan muchisimo Asi que eso Ahora sin mas que decir Espero que les guste El video Bueno no se que mierda Estoy diciendo boludo Bueno sin mas que decir Nos vemos en la proxima Yo soy Gio Chau 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 ¡Gracias!